Hola gente, quería contarles que hay una página donde se puede obtener pasajes más baratos, pero en realidad es una estafa, se llama BuzzBud, se escribe BuzzBud, así como ven ahí. A ver, perfecto. Yo pongo en esa página, ¿sí? Busco acá, en la página oficial dice que, y me aparece para que yo coloque el destino. Yo pongo acá que quiero ir de Posadas, de Posadas Misiones, a Obera. El día, acá seleccionamos el día, ¿no es cierto? Día 13, un pasajero, busco, ¿no es cierto? Abo la búsqueda. Bueno, me aparece acá el precio, ¿sí? 180 pesos argentinos, que en realidad el pasaje, si vos lo compras en boletería, te sale 220, ¿sí? De Posadas a Obera. Dice que sale de Posadas a las 6.15 y llega a las 7.50. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, yo seleccioné para ir desde Posadas a Obera. Entonces yo pongo seleccionar para poner los datos de mi tarjeta y que me cobre el boleto, ¿sí? Después yo voy e imprimo ese boleto, ¿no es cierto? Pero el problema es el siguiente. Vos completás los datos, todos ellos te cobran, pero después cuando vas al correo acá, ¿no es cierto? Me llegó el correo para que yo confirme la compra y me aparece exactamente el boleto equivocado. O sea, me aparece que la salida va a ser desde Obera y la llegada va a ser a Posadas. Es un boleto que a mí no me sirve y que lo tengo que devolver, ¿viste? Y acá te dice que si devolvés dentro de las 48 horas, te devuelven el 90%. Entonces ahí ya te están comiendo un 10%. Si cancelás dentro de las 24 horas antes de la salida, te devuelven un 80%. Y si cancelás solo 3 horas antes, te van a devolver solo el 70%. Como yo nunca hice clic acá en obtener el billete para la confirmación, ¿no es cierto? Vía mail. Yo creí que no me iban a cobrar esto, ¿sí? Pero hoy, antes de la salida, ¿no es cierto? Antes del horario programado de la salida del colectivo, resulta que me aparece en el resumen de tarjeta que me cobraron eso. Entonces esto es una estafa. Porque vos haces un pedido de un billete, vía online, completás todos tus datos acá, pero ellos te imprimen mal el boleto. Fíjense, acá dice de posadas a oberá. Y acá me dice en mi correo exactamente lo contrario. Les aviso de esto solamente para que no usen la página, porque a veces por obtener un descuento de un 10%, uno termina gastando más plata. Gracias a todos. Besitos.